Me cansé. No alcanzaste aquí, güey. No alcanzaste. ¡Ay, puto calas! Tanto gritar me arre. Ay, puto tigre, hijo de puto, estaba abajo. Ah, qué puñeta. Ah, putos maricas. Puta madre, me mandó a mil lejos. Puta madre. Ay, me mataron atrás. Hijo de la verga. Hijo de puta del tigre. Ya flotó esta, güey. Quita la huella, te curo. Julio, ahí viene. Me chingaron mis pinche tácticas, la están allá arriba. Me chingaron mis pinche tácticas, la están allá arriba. Méndole. ¿Ves? Es que manilla. ¿Por qué entonces en la Paulina tú saben que no me pierden tan particular? Acontecero, ¿Verdad del narizador a una vez. ¿Qué fue? Esァ 거cial. Por otro lado, el gran kmr? Me mandro a 32 Istqlume Europeuc al igual discriminate, porque ellos Dios les tenía antes de el recopero de quienes niños a no haber pincharlo hace más campero que la verga no mames ni a los cuchillos le doy que poca madre que puta, ya no te voy a meter con el helicóptero y y y y y y y ah que poca madre ese wey debe estar en la puta cabañita en cual? en 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 donde esta cubierto wey ahí por la bomba si voy al lado no por ahí debe estar ese wey que trae la icigua en teori acá se va a meter ya están poniendo la bomba wey ah ya lo maté ah 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 putos yo vi cuantos tienen estos cabrones ah Puta madre I have no ball No mames No la van a poner Olla a pinche cagas Vente, pinche calavera, vente a chingar a tu putisima madre Vale, cállese de los 5 pinche perro Que pasó, ¿le está llorando? No pudieron ¡Pamela! Mira...Tómela por puto ¿Quién es el princesa el princesa el... príncipe Pamela? Ah cabrón Vamos por A, güey Vamos por A primero porque ahora estamos más perro Dios, portugués son cuatro Ah, me chingaron Me estoy ponentando, la estoy plantando, güey ¿Cuál? La A La B Ah, chinga, planté la B, qué pendejo Qué bueno, güey, no me vi Lo bueno es que los cuatro traen pinche... No traen ninguno pinche sangre fría, güey Ay, qué pinche cal... Deja ver, cree que la va a quitar Acá te está cuidando Ya se la pelaron en esta, güey ... ... . Y No mames que me acuchilló güey Se la pelaron, se la pelaron Cállese los cinco, cállese los cinco, madre, cállese A la vez de verga, tú, güey Luego mira ese cabrón, güey Mira puñetas, me matan, me reaparezco hasta la quinta verga, güey, te mojí a correr hasta allá Y que fuera de cicliazo a correr en verguiza, güey Mierda Cállese mis huevos, ¿qué? ¿Cómo ladran, culeros? No la cuajan